Hace tiempo, se respira ahorita, repite su disco ¡Vamos a hacerlo! 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 ¡ y y y y y te lo pido, te lo pido. Te lo pido. ¡Ay! ¡Como fácil, amor! ¡Como díces! ¡Ya lo voy a estar mirando! ¿Por dónde vengo, viniste? ¿Ya dónde puedo querer? ¡Sí, por mí, ojalá, viste! ¡Vamos ahora, díces! Escucha, ay, cuando mucho me sienta más de ti, me voy a hacer en tu cabeza de los besos, y me voy a hacer en tu cabeza de los besos. Así, ay, ay, y así, y así. Yo me talé de cariño, sí. Vamos. Eso. Yo me talé de cariño. Hay gente sola, hay gente sola. Camina. Díselo. Díselo. Oye, por aquí, por aquí, por aquí. Escucha. Hay gente sola, hay gente sola. Camina. Díselo. Díselo. Oye, ami tuğ neuron. Correcto. Hay gente sola. Oye, condición. Oye, condición. Oye, condición. Hoy es la fiesta en el espectro de octubar Hoy es la fiesta en el espectro de octubar Hoy es la fiesta en el espectro de octubar Y se encontraré en la vida de quien se me hace En tu límite, en el mar de mi presencia El espectro de octubar Y se encontraré en el mar de mi presencia Y se encontraré en el espectro de octubar Y se encontraré en el espectro de octuban ¡Gracias! 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 ¡Gracias!